¿Cómo estáis? Yo muy feliz de poder estar hoy aquí en mi canal con vosotros para presentar oficialmente, por fin, el libro que he estado guardando, por decirlo así, más de dos años, La gran misión de Damián. La revelación del mundo espiritual por fin ha llegado. Bueno, muchos de vosotros habéis podido leer el adelanto que os regalé hace dos días y he recibido muchísimos mensajes de vosotros que me habéis manifestado, que lo que habéis leído os ha encantado, que os ha impactado, que no os imagináis algo así, que queréis leer el libro ya. Así que muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Bueno, en esta presentación del libro poco más tengo que decir porque ya días atrás expliqué que la misión de Damián no es un libro al uso. Es un libro abierto al cielo, al mundo espiritual. Cuando el lector empieza a leer este libro, pues tiene la sensación, como digo en la sinopsis, de que está leyendo un libro normal y corriente que cuenta la historia de una madre y un hijo que se retiran a los montes del norte de España. Hasta ahí todo muy bien. Pero de repente el libro da un giro grandísimo en el cual Damián, el protagonista, empieza a experimentar cosas que no imaginaba. Empieza a recordar que es Xerofate, un arcángel de Dios, y se reencuentra con uno de sus hermanos, el arcángel Arayudat, que en este caso es el maestro Huong. En este libro van a ocurrir una serie de cosas, de situaciones, de revelaciones, que de seguro no van a dejar indiferente a nadie. Pero si me tuvierais que preguntar cuál es la bomba fuerte de este libro, pues sin duda es el final. El final, que nadie lo conoce, solo yo, ni mi esposa ha leído el libro, el final es impredecible, apoteósico. Es un final que nadie se puede ni imaginar, por más imaginación que le pueda echar el lector cuando esté leyendo, no os podéis imaginar el gran final. De hecho, cuando yo termine el final, puedo deciros que lloré como nunca he llorado en mi vida. Bueno, el libro ya está a la venta. En papel sale en Amazon, para los que os gusta el papel, sale en Amazon mañana, martes o el miércoles. Creo que mañana, martes ya estará en Amazon. Pero desde hoy ya está en formato PDF, en formato digital, en Pi Hip, por solo 10 euros. Así que lo puedes descargar ya. Debajo de este vídeo dejo el enlace para descargarlo o, si queréis, me lo podéis pedir a mi correo albertolajas.com o a mi WhatsApp, más 34, 67673, 1463. La gran misión de Damián es el libro que para mí es un principio y un después en todo lo que yo he enseñado a los que me seguís, me leís mis libros, hacéis mis cursos. No es por hacer publicidad ni por incitarte a nada, pero yo diría que si ya has leído el adelanto, sin duda te va a sorprender muchísimo más cuando lo leas el libro completo. Muchísimas gracias, mi paz, bendiciones.